La capital michoacana requiere de una oficina de congresos de visitantes para la promoción del destino turístico, consideró Graciela Patiño Peña, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán. Señaló que Morelia ha tenido una buena recuperación económica, sin embargo dijo que se tiene que recuperar este rubro respecto a otras ciudades coloniales, y es que explicó que en la ciudad la tarifa promedio se encuentra actualmente 900 pesos, mientras que en otros destinos similares del país están en 1,100 pesos.